Si fuera presidente, mandaría a los niños, tendría toda la gente pan, abrigo y cariño. Ese niño güerito, sería diputado, y aquel que está aprietito, mandaré a mis soldados. Si fuera presidente, jamás habría una guerra, las pistolas serían para sembrar la tierra. Si fuera presidente, en toda mi nación, jamás tendría a los niños, hambre ni explotación. Válgame la virgen del chongo parado, yo soy Yayin. Yael Estrada, gusto en haberte conocido. Ese niño güerito, sería diputado, y aquel que está aprietito, mandaré a mis soldados. Si fuera presidente, jamás habría una guerra, las pistolas serían para sembrar la tierra. Si fuera presidente, en toda mi nación, jamás tendría a los niños, hambre ni explotación. Gracias. 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 Gracias.